Hola amigos de mi canal, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos a domingo 17 de marzo Bueno, pues hoy hace una semana justa que os mostré los ágatas plata Y voy a volver a enseñaros el cambio que ha dado en una semanita Bueno, pues ya como nos podemos ver aquí, ya hace un costeo Hoy lo íbamos a dejar ya acoplado, pero Como no me he puesto el trabajo, me lo he hecho con un dedito más curro Pero mira, como ya están bastante grandes ¿Ves? No, pero si hay bien, ¿no? Pero la verdad es que me parece a mí que va a ser dos ejemplares espectaculares Si podéis ver, no me queda blancura Que es lo que busca los que querían los ágatas plata ¿Ves? Las menolinas, buen diseño Esto ya no lo va a decir bien cuando ya estén terminados en la muda Pero vamos ya de nuevo, pues a puntas maneras Bueno, ya así lo que yo voy haciendo Para ir achetándolo, le voy dando al día menos toma Le voy recortando Igual como en la naturaleza Pues digamos que en nuestros aviarios los padres a los chiquititos Le van dando cada vez menos de comer Para que se vayan enseñando Pues yo voy haciendo lo mismo Hacía poquito a poco Y como voy también me van diciendo ellos Que ya no quieren la papilla Ya hay veces que en varias tomas que le voy dando Ya me la rechaza Ya no quiere, digamos, comer sólido Ya como que no quiere, no asimila bien la papilla Pero vamos, todavía es lo que he estado dando una ayudita Ahora le voy a dar otra vez para que lo veáis Pues aquí tengo también mis atillos preparados Que es donde me los llevo En este transportín Del silvestrimo ¿Ves? En un lado meto las jaulas Y en el otro lado pues llevo Con mi agüita Las jeringuitas El potito La papilla Las silvestritas Y mi pasta Y aquí lo llevo a cocleito Bueno, ahora vamos a darle otra ayudita Bueno, espero que os vaya gustando el vídeo Y cojáis la cosa como Porque algunos animáis ¿Veis? Ya que a la vez pues le voy dando menos Ya tiene la despensita llena Ya están bien pantuzados Ahora vamos a darle al hermano Esto pues ya como dice en el otro vídeo Hay compañeros que les gustan criar los pájaros Vamos, yo tengo varios amiguetes Y imagínate, estos son vos Pero imagínate una niña de 4 o 5 Todas las jaulitas Y cuando ya están vos la Antoni Nos meten las jaulas Empiezan a darle a través de los barrotes No veas, monta Eso es, vamos, un higiene imposible Una pelea ahí Se matan vivos Te lo tiran todos La palabra está Criado humano Con la mano Solparo no la pasarán Y se va a morir Y aquí tenéis la prueba Criado humano Qué ventaja es que estos pájaros Digamos, los voy a presentar Si reúnen las cualidades para concurso Porque a la hora de manusearlos No van a extrañar nada Va a estar súper noble En este caso Si algún concurso Que por ejemplo Que lo llevan O lo llevan Los porteadores O más de lo mismo El padre no va a extrañar Lo va a estar a mano Y se va a quedar tranquilo Y qué consigue con eso Que no se va Ni se le va a romper Ninguna ramerita Ni se va a estropear La cola Se va a dejar coer Estupendamente Bueno, pues esto ya también Ya está dado de comer De luchecito lleno ¿Eh? Para las tortillas grandes ¿Eh? Ya creo que ya mañana Pues lo vamos A instalar Y ya que Aquí tenemos una briega menos Bueno, pues nada Amigos de mi canal Un fuerte abrazo